¡Hey! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez les traigo los desafíos filtrados de la semana 3 de Fortnite Battle Royale. Estos desafíos ya han sido filtrados y como es de costumbre los tienen aquí de primera mano de nosotros sus gorilones. Así que sin más enredos, vamos a ello. Comenzamos con un desafío que es de los creadores de inflinge daño a vehículos usados por un oponente o inflinge 100 de daño a oponentes con un cañón. Estos desafíos castrosísimos que de verdad para hacerlo le debías de poner mucho tiempo. Enfocarte demasiado a estos desafíos es un desafío gratis que consiste en dos fases. La primera, inflingir daño a los jugadores oponentes mientras estás montado en una tirolina, tirolesa, zipline, como le digan en tu rancho, es eso. Esa es únicamente la primera fase, todavía está un poco sencillita porque depende de ti, muy fácil lo puedes hacer en Team Rumble. Pero la segunda fase, chavales, inflingir daño a los jugadores oponentes que están montados en una tirolina. Esto ya va un poco más allá, es más complicado porque debes de tener la suerte de que esta gente se encuentre en la tirolina y si tu aim es una patatilla rancia, déjame decirte que este desafío se te va a complicar aún más. Lo bueno es que siempre está este party assist que tus compañeros te pueden carrear en este desafío. El siguiente challenge es conseguir una eliminación con un subfusil, pistola y un rifle de francotirador. No se sabe si es solo en una partida, no lo creo, seguramente vas a tener varias partidas para hacerlo, pero ahí está, otro desafío. El tercero y último desafío gratis va a ser buscar cofres en escalones estivales o como lo conocemos aquí en el gorila soviético, Teotihuacán o Wakanda, ese nombre aún está por decidirse o latifundio letal. No se sabe cuántos cofres, lo típico son 7, muy facilito. Ahora vamos con los desafíos del pase de batalla, que de verdad si no tienes el pase de batalla que fue gratuito, totalmente gratis, 0 pesos, 0 bbox, no sé qué haces con tu vida. De verdad que fue demasiado fácil conseguirlo. El primer desafío del pase de batalla es buscar donde se encuentra la lupa en la pantalla de carga del mapa del tesoro. Una pantalla de carga que yo creo que ya la debes de tener si estás interesado en los desafíos y los haces cada semana, puesto que es una pantalla de carga que se desbloquea en el pase, creo que por nivel 5, 7, demasiado fácil se consigue en el primer día. Este desafío, el que sigue, es un poco confuso, seguramente se va a cambiar, porque consiste en usar el emote de jugador talentoso, este emote de básquetbol extraño, que ya tiene mucho rato que no sale en la tienda, en diferentes partidas. De verdad que este challenge es muy extraño, porque si no tienes este emote, como por ejemplo yo y creo que todos en el gorila soviético, no sé cómo lo van a hacer, de verdad, no tengo ni idea, pero ahí está. El siguiente challenge consiste en colocar diferentes elementos de la ranura de trampas en una única partida. Esto de verdad que se escucha demasiado fácil, pero es que no sé qué hace Epic luego, que quita las trampas, las desaparece, hasta incluso parece que las bautaron, que ya no están en el juego. Si no saben qué tipo de objetos son los que deben de poner, torretas y trampas, o incluso jump pads y fogatas, eso es lo único que se debe de hacer. Y por último, el último challenge consiste en cinco fases. Es desde los típicos challenges que han estado metiendo, que son un poquito tediosos. Consiste en cinco fases. La primera es visitar Latifundio Letal o Fatal Fields y Señorío de la Sal, Salty Springs, en una única partida. Una vez que hagamos esto, podremos pasar a la siguiente fase, que consiste en visitar lomas lúgubres y pisos picados en una única partida. Después de que hagamos esto, se desbloquea la etapa tres, que es visita, elevación, escarchada y balsa botín en una única partida. Esto cada vez se va alejando más hasta que tengas que ir de una parte del mapa a otra. En la etapa cuatro de cinco, visitar Aterrizaje Afortunado y Ciudad Comercio en una única partida. Y la última etapa, visitar Rivera Repipi o Snoopy Shores y el Templo del Tomate en una única partida. Esos han sido todos los desafíos de la semana tres, que se van a desbloquear el próximo jueves. Depende de cuándo estés viendo este video, puede ser que hasta ya se hayan desbloqueado y no sé qué estás haciendo viendo este video. Pero bueno, esos son los challenges, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like y su suscripción, que de verdad estamos creciendo. Como no tienen idea, estamos muy agradecidos los cuatro. Y pues nada gente, hasta la próxima. Adiós.